Este martes pasado el mediodía, en Concepción, un choque múltiple en cadena involucró a cinco autos en avenida Circunvalación a la altura de la salida de calle Mendoza. Producto del siniestro, un conductor resultó herido y debió ser trasladado de urgencia al hospital Rawson. El accidente se dio en el anillo interno de la vía y según indicaron testigos del choque, fue un camión el que habría desencadenado todo el incidente, pero se dio a la fuga. El tránsito se vio interrumpido por los autos varados en el lugar. El conductor del auto más perjudicado, un Renault 12, es un hombre mayor que se llevó la peor parte, como su vehículo, que quedó seriamente dañado teniendo que ser llevado de urgencia al hospital Rawson. Mientras que los ocupantes de los otros cuatro vehículos serían un Toyota Etios, una Renault Kangoo, un Renault Clio y un Citroën C4 quedaron con los paragolpes destrozados. Desde Vialidad Nacional informaron después de las 14 que el desvío de la bajada de calle Escalabrín Ortiz hacia Colectora para retomar la autopista en calle Mendoza estaba habilitado para el tránsito.